La Comisión Directiva 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 que acá no son solamente los dirigentes gremiales los que llevan esto adelante porque nos van a querer hacer callar en todo momento nos van a querer llevar a juicio y sentarnos en el banquillo de acusados nos van a querer bajar, nos van a querer presionar y también nos van a querer reprimir que ya lo han hecho en varios momentos pero tengamos en cuenta que todos los compañeros delegados, afiliados y todos los militantes sociales son el micrófono de aquellos que no tienen voz compañero por eso digo, fuerza, adelante, vamos para adelante sigamos construyendo una justicia social verdaderamente justa y basta de descriminalizar la protesta social y gremial de todos los trabajadores de la provincia y de la Argentina, compañero ¿sí? Ya que yo, bueno, y Roberto y todos nosotros, ¿no? Agradecerle a tantos compañeros de acá en la provincia, al país trabajadores del Estado y no trabajadores del Estado y todos los que han estado aquí porque la verdad que en estos momentos esto que ha pasado de acá a nosotros lo que nos da toda la garantía y la fuerza y la seguridad de que no nos hemos equivocado sobre todo eso de que no nos hemos equivocado en el camino que hemos trazado y que vale la pena, a veces vale la pena afrontar cualquier tipo de consecuencia que nos quieran hacer pagar los poderosos de turno si nos mantenemos como estamos ahora con nuestras convicciones intactas y con la fuerza que tenemos En este juicio, básicamente, ya prácticamente han terminado de declarar todos los testigos de la Fiscalía ¿no se acuerdan? ¿no se acuerdan? ¿no se acuerdan? Nosotros, compañeros, y más allá de que esto nos beneficie o no nos beneficie, digamos, en esta causa nosotros sí nos acordamos y sí tenemos memoria de lo que nos cuesta conseguir algo para nuestros trabajadores sea un aumento de salario un elemento de trabajo un elemento de bioseguridad de lo que nos cuesta conseguir eso y de cómo después tenemos que seguir dando pelea porque los funcionarios la primera ley que olvidan es todas las leyes que protegen y benefician a los trabajadores entre ellos, los acuerdos paritarios de hecho, hay cosas hoy desde el 2009 que todavía siguen incumplidas por los gobiernos de turno y a veces ver la tranquilidad con la que se habla de estos incumplimientos la verdad que, bueno lo único que nos hace pensar es que tenemos que estar cada vez más organizados más fuertes y más unidos seguir peleando y yo no me quiero olvidar, compañero de que estamos por arrancar una discusión salarial que tenemos que ir por lo que nuestra dignidad nos indica que tenemos que ir que es lo que hemos pedido que es el 50% de aumento que es el 50% de aumento que es arreglar las asignaciones familiares y tenemos que dejar en claro como hoy hemos dejado en claro que esté quien esté esté quien esté al frente de ATE sobran en esta provincia compañeros trabajadores compañeros de organizaciones sociales para sostener la bandera llevarla adelante y que la lucha, compañeros se gana cuando estamos acá yo les quiero agradecer la solidaridad y que a tantos compañeros compañeros que han llegado de Fujuy no me quiero olvidar de corriente de todo el país los compañeros hasta de Chile los compañeros de la Federación de Salud de Chile que nos están acompañando los compañeros de la Asamblea por el agua con los que hemos compartido tantas peleas compañeros del sindicato privado bueno, pero a todos a todos compañeros entender que nuestra nuestra única fuerza está en nuestra unidad en nuestra solidaridad en nuestra organización y en nuestra lucha los que estamos conduciendo transitorialmente ocupamos esos lugares nada más la pelea va a seguir porque hay miles miles convencidos que la tenemos que dar muchísimas gracias compañeros bueno, compañeras, compañeros la verdad que esta era la manera este era el Mendoza que nos imaginábamos por más fecha de verano y de receso los compañeros van a estar los compañeros respaldando una lucha respaldando coherencia de nuestros dirigentes mendocinos y mostrando por sobre todo un ate unido y no dispuesto a ceder ni un tranco en ningún terreno que nos toque luchar y con claridad compañero conceptual donde tocan a un compañero de arte sea en el lugar que sea de la República Argentina todo junto con un solo hombre con una sola mujer dispuestos a pelear dispuestos a dar batalla hoy frente a este proceso que esperemos haya hombres y mujeres en la justicia que hagan honor a tener algo de dignidad porque haber llevado esto a un juicio estar gastando fondos públicos en este juicio en esta patraña que se ha pretendido montar de calumnia a nuestros dirigentes realmente haber llegado hasta acá es una barbaridad esperemos que haya hombres y mujeres en la justicia que sean capaces de decirle al poder político que el conflicto no se soluciona el conflicto social no se soluciona con el código penal se soluciona con política distributiva se soluciona con diálogo con respuesta a la demanda de los trabajadores la verdad es un honor poder estar acá acompañando a los compañeros en esta situación que en algún momento nos daba un poco de vergüenza pensar con todos los problemas que tenemos en la Argentina estar perdiendo tiempo ahí sentado en el banquillo de los acusados compañeros que se han plantado dignamente en defensa de los intereses de nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras en lugar de estar juzgando a los verdaderos responsables que generan las crisis todos los días los jueces en esta disputa que tienen con el poder ejecutivo terminan cortando el hilo por lo más delgado intentando judicializar cada vez más las protestas sociales en la Argentina yo quiero decirle que hoy hay una marcha en Buenos Aires por tantos miles de compañeros y compañeras procesados que hay en la Argentina porque estamos reclamando contra esa ley antiterrorista y para que se termine la persecución a los luchadores populares en nuestra patria y quiero decirle que de la CTA vamos a estar como estuvimos hoy entre dos aquí acompañando a Raquel y a Roberto en cada punto del país donde se quiera judicializar a nuestros compañeros y compañeras no vamos a permitir de ninguna manera que esta justicia termine siendo furgón de cola del poder ejecutivo y termine haciendo lo que le manden los gobernadores o los presidentes debe ser independiente debe ser un poder independiente que se dedique a juzgar a los que roban al pueblo y no a los trabajadores ese es nuestro compromiso más lucha para parar esa judicialización unidad de los abastadores de los abastadores de los abastadores que se gore que se gore unidad de los abastadores que se gore que se gore que se gore que se gore de los abastadores de los abastadores segan que se gore a los abastadores de los abastadores que se gore qued 국민